Me he mantenido al margen de todos estos rumores porque creo que soy un agente profesional y un agente frontal y creo que Pepe ya ha dejado en claro una cosa, el club que quiera contar conmigo tiene que hablar con una directiva no ha llegado ninguna petición oficial de parte de ningún club del exterior y yo estoy trabajando a tope para lo que viene, obviamente que estoy al tanto de todo pero no soy un jugador que vaya a agarrar mis cosas e irme y el primero que va a saber es José porque él fue el que me trajo y seguramente la directiva también va a saber el día que yo me tenga que ir creo que los rumores siempre van a existir, en este equipo siempre hubo jugadores que están en boca de todo porque son buenos jugadores pero en mi caso el que quiera contar conmigo tiene que hablar con la directiva y la directiva ya lo ha dicho que no ha llegado ninguna oferta oficial en ningún club